Hola, hola, te hablas mi contestado, hola Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejores En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Esos negocios ya no me interesan, si hasta hace poco pichaban Tengo la paquicina de la mesita, repite mientras contaba Puta, pero no tarada Debería ser abogada, no se me escapa ninguna juzgada 980K, solo en Enero, pa En el año son 100 más Llueve, money, quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Él me llama, dice quiero más Quiero más, quiero más, quiero más Para usted que ya no sé Hola Hola, hola Te hablas mi contestado, hola Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejores En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Hola, hola Te hablas mi contestado, hola Si no te atiende el teléfono seguro que no quiero hablar como Perra, perra Y de todas las mejores En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo Que lo hagas como yo, que tenga lo que yo Me vive tirando pero está intentando hacerlo como yo Largué tantas datas que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto Me miran como si estuviera loca y que Acállale la boca ya me acostumbré Actuando como si supiera menos lo que sé Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto Me lo robé, lo secuestré, perdió el encanto ¿Qué llamo quién? No sé quién es Me quiero olvidar pero ahora me pegué Y ahora estás su beba, me llaman del barrio la jefa a la que está sonando ¿Hola? ¿Hola? Te lo he contado Así no te atiende el teléfono, asegura que no quiero hablar como ¿Perra? Y de todo lo mejor En tu vida no vas a conocer ninguna pibita como No te atiende el teléfono, asegura que no te atiende el teléfono No te atiende el teléfono, asegura que no te atiende el teléfono No te atiende el teléfono, asegura que no te atiende el teléfono No te atiende el teléfono, asegura que no te atiende el teléfono No te atiende el teléfono, asegura que no te atiende el teléfono